¡Hola chicas! Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial en este maquillaje que creé con mi paleta de Stila que les había mostrado en un haul hace un tiempo y que quería hacerles un tutorial. Así que si están interesadas en ver cómo utilicé esta paleta para crear este look, sigan mirando este video. Ahora si vamos a comenzar con este look de ojos. Me encanta utilizarlo para ir a trabajar especialmente en esta época de primavera donde quiero jugar un poco más con el maquillaje sin verme realmente exagerada para la vida diaria. Voy a comenzar destacando mis cejas. Dibujo una línea por debajo y luego otra por encima. Pero como no quiero que mis cejas se vean dibujadas o poco naturales, voy a tomar este pequeño cepillo de cejas y voy a esparcir esas dos líneas por toda la ceja. De esa manera me aseguro que se vean destacadas pero no dibujadas. No te olvides de pasarle tu gel favorito de cejas y así puedan mantenerse en su lugar todo el día. Ahora apliqué un poco de corrector en el hueso de las cejas lo cual ayudará a darle dimensión a mi ojo y destacar los diferentes colores de estas sombras. El primer es algo imprescindible especialmente para los largos días de trabajo, así que no solamente lo apliqué en el párpado sino en la zona de las ojeras para que dure el corrector todo el día. Luego apliqué este corrector de pixi que lo que hizo fue emparejar mi párpado para que todos los colores puedan resaltar. Luego tomé un color blanco de otra paleta y lo agregué en la esquina interior del ojo. Esa zona siempre me gusta iluminarla mucho para que me dé una apariencia de ojos más despiertos y más abiertos. Luego voy a tomar este color beige de la paleta que sí tiene un poco de brillo y lo voy a aplicar como base en todo el párpado móvil sin llegar a la cuenca. Luego tomando este color naranja mate voy a aplicarlo por encima del que aplicamos último y de esa manera va a ir creando profundidad en este look. Por último voy a agregar este color naranja un poco más brilloso e intenso que realmente se puede ver su verdadero color ya que tenemos otras bases debajo de él. Dando vuelta al pincel voy a simplemente tratar de difuminar las sombras para que no se vea la diferencia entre un color y el otro. Luego tomando una brocha voy a intentar darle una forma de almendra a mi ojo. Esta es una de las formas de ojos muy populares y que muchas personas la tienen. Pero como este no es mi caso simplemente voy a empezar a dibujar esa almendra en mi ojo para poder así darle más profundidad a la cuenca y darle esa extra dimensión para que el look se vea realmente muy bonito. Voy a continuar utilizándola ese mismo color que es el más oscuro de la paleta y lo voy a ir agregando a la esquina exterior del ojo para que de esa manera sigamos construyendo esa profundidad. Con una brocha limpia limpie los bordes para que de esa manera se vea un look un poco más smoky y luego con esta brocha que está cortada en ángulo voy a seguir agregando producto a la esquina exterior del ojo. El producto que queda en esa pequeña brocha lo voy a ir corriendo también en la cuenca del ojo para seguirle dando esa forma de almendra a este look. Ahora voy a tomar el mismo color que apliqué en el párpado y lo voy a agregar por encima del color de la cuenca. De esa manera le va a dar un color o un estilo más smoky o más ahumado y vamos a agregar el color realmente oscuro pero luego con una brocha limpia lo vamos a difuminar. Ahora voy a volver al primer color de la paleta y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja asegurándome de tener una brocha para difuminar y así poder mezclar o difuminar los dos colores que tenemos por encima de la cuenca. Luego voy a tomar una brocha limpia y voy a limpiar todos los bordes para que así los colores queden bien difuminados en cada una de las esquinas. Voy a definir las pestañas inferiores con un poco de delineador marrón y luego voy a delinear las pestañas superiores o la línea de pestañas superiores con este delineador líquido haciendo una pequeña colita para alargar un poco el ojo. Luego difuminé el delineador de la línea interior de las pestañas y apliqué un poco de máscara de pestañas. Luego voy a limpiar por debajo de los ojos y así poder quitar cualquier sombra o cualquier producto que haya manchado esa zona. Como paso final voy a aclarar una vez más esa esquina interior para que se vean una vez más los ojos más despiertos y ese es el resultado final. Bueno chicas espero que les haya gustado este tutorial, que les haya dado algunas ideas y de pronto si ustedes tienen alguna paleta en estos colores que están super super a la moda de pronto los puedan utilizar y recrear este look. Si lo hacen no se olviden de hacerme hashtag en Instagram o en Twitter o en Facebook o cualquier sea el medio social que ustedes utilicen para que yo lo pueda ver. Las quiero y nos vemos en el video del día de mañana. ¡Gracias!